He dejado de hablar con las paredes, de repetir tu nombre He dejado de perderme en los bares, de buscarte en la noche, de rendirme al amanecer He dejado de pensar si algún día, tal vez si tú quisieras, tal vez Volveríamos a ser lo que fuimos, lo que un día quisimos, lo que nunca tuvimos Y ahora ya ves, ya sé cómo seguir adelante Ya sé cómo seguir aunque tú no estés, no ha sido fácil, pero ya sé Ahora ya ves, aunque cada mañana me cueste Y aunque a veces me equivoque y te nombre, fue sin querer aprender He dejado de burlarme del tiempo, de reírme del amor He dejado a un lado mis hazañas, ahora cuido las palabras, lo que hago y lo que siento He dejado de esperar eternamente, tal vez lo que ha pasado sea para mejor He dejado de esperar eternamente, tal vez lo que ha pasado Y ahora ya ves, ya sé cómo seguir adelante, ya sé cómo seguir aunque tú no estés No ha sido fácil, no ha sido fácil, pero ya sé Ahora ya ves, aunque cada mañana me cueste Y aunque a veces me equivoque y te nombre, fue sin querer aprender Ahora ya ves, ahora ya ves Ahora ya ves